Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuando con este tema de café, que ya prácticamente nos vamos a llamar El Mundo del Café Pues seguimos buscando modelos exitosos, seguimos buscando alternativas a la crisis Seguimos buscando cómo hacer valer nuestro producto Que en el mercado externo nos consideran el café con el mejor sabor Entonces con este diamante en bruto podemos hacer muchísimas cosas Pero hoy tenemos un invitado muy especial Nos hemos encontrado en el municipio de Pijado, departamento del Quindío Prácticamente a un académico del café Un académico que está haciendo unas investigaciones bastante interesantes Sobre el café colombiano ¿Qué es lo más interesante? ¿Cómo nos ven? Saber ellos qué imagen tienen de nuestro producto Saber qué esperan ellos que nosotros tengamos Para poder cumplir con esa expectativa La expectativa de producir y comercializar el café más suave del planeta Partamos de una base ¿Cuántos de ustedes, amigos caficultores, saben las características De ese café más suave del mundo? ¿O simplemente estamos haciendo las cosas bien hechas que nos enseñaron a ser nuestros abuelos O mal hechas que nos enseñaron a ser nuestros abuelos? ¿Por qué? Porque no conocemos las características del mejor café del mundo Buenos días Soy Rodrigo Cervantes Tostador mexicano e investigador del sector cafetero a nivel internacional y Latinoamérica Me dedico desde hace 5 años a realizar una investigación Sobre la sustentabilidad del sector cafetero Esto inició en 2014 en la zona cafetera de Veracruz, México En la región de Coatepec Esto enfocado a encontrar las problemáticas reales del campo mexicano Y lograr una prospectiva que nos permita tener acciones en la actualidad Para el fortalecimiento del sector cafetero desde el ahora y a la posteridad En esta investigación de 2014 Logramos identificar problemáticas en el entorno social, económico y ambiental Que se corroboraron entre el año 2014 y 2015 No solo para la región cafetera de Veracruz Sino para los principales estados cafeteros de México Que son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Estos problemas se concentran en la inestabilidad de los precios del café El mal pago a los trabajadores del sector Y la inestabilidad en la distribución de estos ingresos A nivel social, la falta de relevo generacional La pérdida de vocación agrícola Y la desintegración del entorno cultural y familiar Permean a todo el entorno cafetero En el entorno ambiental, la contaminación general El mal tratamiento de las mieles fermentadas del café Y la contaminación específica de los suelos agrícolas Han propiciado un decremento en la capacidad productiva del suelo Y en la calidad de la cosecha La mala calidad de los suelos obliga ahora Al uso de una mayor cantidad de fertilizantes, abonos y productos sintéticos de laboratorio Para lograr mejor calidad en la producción agrícola La conjunción de estos tres factores de problemáticas reales del sector cafetero Propician un mayor costo de producción Que no es equiparable con los ingresos reales generados Esto también significa Que se genera un círculo vicioso En donde El costo de los insumos El costo de la mano de obra Y el precio de venta del café No son sostenibles A su vez El impacto de plagas como la arroya Han significado decrementos desde el 65% hasta el 85% De la producción nacional en México Y a nivel latinoamericano Esto no ha logrado combatirse de la mejor manera Por el desconocimiento e inocencia de los productores cafeteros En 2015 se corroboró Que la presencia de arroya en México Había llegado desde Sudamérica A su vez la arroya llegó desde África y Asia Central Esta plaga Es un hongo que afecta La fotosíntesis de la planta Esto significa Que la planta empieza a perder hojas No produce flores Y por lo tanto No hay producción de frutos La arroya No tiene una manera eficaz de combatirse El problema con ella Es que la calidad del suelo No aporta los nutrientes suficientes Para que la planta esté fuerte Y no tiene como crear defensas Ante este ataque micótico En México Hay zonas en donde el 100% de los cafetales Se perdieron por el ataque de este hongo En 2016 la investigación Se hizo extensa a Colombia Y con ello pudimos Corroborar que las problemáticas Encontradas en todo México Eran muy similares a las colombianas En Colombia Tenemos algo que es patrimonio de la humanidad El paisaje cultural cafetero Estas problemáticas a nivel económico Social y ambiental Se repiten en los dos entornos Y posteriormente pudimos averiguar Por investigaciones documentales complementarias Que las problemáticas eran en todo El sector cafetero latinoamericano De manera específica Se encontró que en México y en Colombia Las problemáticas económicas son En primer lugar Los precios inestables del café Después El mal pago por la cosecha Y el procesamiento del café Y en tercero El dominio comercial De tendencias monopólicas En eslabones intermedios De la cadena suministro Esto significa A partir de los comercializadores Tostadores Y barras que sirven café A nivel ambiental Las tres problemáticas importantes Coincidentes en México Y en Colombia Son el cambio de uso de suelo En cultivos de café Se sustituyen los cafetales Por cítricos Aguacates Maracuyá Y papaya En segundo lugar Baja calidad de nutrimientos De la tierra Y debilidad en los cafetos Por ello se da el impacto De las plagas Y en tercero El reemplazo de varietales De cafeto Que se han adaptado Naturalmente a los microclimas De la región Por híbridos O especies de menor calidad En tercer lugar Los problemas sociales Tienen al envejecimiento De la fuerza laboral A las pocas oportunidades De desarrollo personal Y profesional De los trabajadores Del café Y el escaso relevo generacional Que provoca migración Y falta de vocación agrícola Para poder atender Estas problemáticas Se sugieren En la investigación realizada Dos protocolos de acción El análisis De factores y variables Que afectan Al sector cafetero Y la perspectiva Para ello Primero debemos conocer Que es el desarrollo sustentable Porque la base Para atender Estas problemáticas Es generar sostenibilidad Rentabilidad Y al final Sustentabilidad Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Señor agricultor Para el cultivo de tomate Tropical Algae Aumente su producción Mejore su calidad Y obtenga unos cultivos libres De plagas y enfermedades Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado en el campo Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted Está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo De combustible Valtra le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores Viene desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM110 Y el VM125 Son tractores con motor De 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales para labores De preparaciones Para labores De mantenimiento Y aún para labores De cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda y garantiza DERCO DIPROCAR Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando Bienestar Esta investigación Surge en el año 2014 Bajo un convenio De la universidad En la que yo estudié Negocios Internacionales El Instituto Politécnico Nacional Con la Universidad Veracruzana A través del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología En México En el año 2016 El programa Y la investigación Se hace extensa a Colombia A través de un convenio Con la institución Universitaria EAM En Armenia Ahí Con el acompañamiento Del profesor William Campos Logramos definir Que la acción Para lograr Los objetivos De la investigación Son los métodos Prospectivos Partimos De una investigación De carácter inductivo En donde ponderamos El factor Del comportamiento humano Sobre las cifras Esto nos ayuda A entender A un ente vivo Como es el sector cafetero Conociendo Lo que es El desarrollo sustentable Para el sector cafetero Como el objetivo principal Debemos conocer Que la producción Del presente No debe comprometerse En el futuro Por ello Hay que tomar Acciones desde ahora Para que al mediano Y largo plazo La producción Siga siendo muy estable Y no perder La calidad en los suelos Y el envejecimiento De las plantas Que nos dan los frutos Esto significa Que en el presente Se deben tomar acciones Que mitiguen Que mitiguen O reduzcan Los riesgos Que hay en la producción Del café Uno de los impactos Más importantes En el cultivo De café Es el cambio climático En el eje Cafetero colombiano Se ha visto De manera Importante A través De la cantidad De lluvia Que cae En los cafetales Y la periodicidad Que tienen Estas lluvias Se perdió La estacionalidad Entre el invierno Y el verano Y podemos tener Lluvias intermitentes Durante todo el año Esto propicia Una maduración Muy rápida De los frutos O Defectos En la calidad De la materia De la semilla Que se procesa Por lo tanto Debemos entender Que partimos De ser Un sector Sostenible Que con los recursos Que genera En el presente Puede seguir Hacia adelante Después Tenemos que ser Rentables Que la propia Producción De café Genere utilidad Y ganancia Para el productor Y el trabajador Y por último El objetivo Sería ser Sustentable Que la producción La ganancia Y El cuidado De estos microclimas Genere Un porvenir seguro Para todos Los trabajadores Del sector Que a nivel Internacional Son 125 millones De personas Repartidos En 25 millones De organizaciones Pequeñas Que comercian Con café A nivel global Para complementar El trabajo Prospectivo En la investigación Tuvimos que generar Un análisis Específico De 37 variables Y actores Que influencian El sector Cafetero Entre ellos Está el cambio Climático El ecoturismo La conservación De microclimas Endémicos De la región Factores Gremiales Como La Federación Nacional De cafeteros Y las cooperativas Y también El cuidado De ciertos Varietales Específicos Que generan Mejor calidad En la producción ¿Por qué? Porque todos estos Factores Y actores Van a determinar Cuáles de las problemáticas Se pueden transformar En oportunidades De crecimiento Y mejora continua ¿Qué es la mejora continua? Si ustedes tienen Una base De procesos Sólidos Que les han Dado resultados Mejorar ciertos Aspectos Que hagan Valer más El producto Generando algo Que conocemos Como plusvalía Y Haciendo más Eficiente El proceso En general Esta prospectiva Entonces Nos va a ayudar A saber La tendencia De los factores Que consideramos Hacia el objetivo Final En 2016 Se juntó A un Se juntó Una mesa De debate Que nos ayudó A discutir Cuáles eran Los factores Más importantes Para el análisis Entre ellos Nos dieron Resultados Que nos indican Que la base Para la Que la base Para la sustentabilidad Del café Es la paz social Que permite A los trabajadores Seguir desplazándose A sus lugares De esfuerzo La base También va a ser Las estadísticas De proyección Por un lado Y Los complementos A la producción Que ayuden A regular El flujo efectivo De la producción Temporal Del café Como son El ecoturismo Los productos Complementarios Y los cultivos Complementarios En la finca Cafetera De aquí Debemos saber Que el paisaje Cultural cafetero Se está acompañando De estrategias A nivel nacional Que coinciden Con el consumo A nivel internacional Esto significa Que el consumidor Tiene una calidad Tiene una exigencia Mayor Y Paga más Por un producto De excelente calidad En este primer análisis De todas estas variables Y las acciones A tomar Debemos conocer Como lo más importante El comercio justo Las exportaciones De café Los productos Derivados De la semilla De café O cafés Diferenciados En el año 2018 Estas 37 variables Mencionadas Que nos dieron El primer resultado En el año 2017 Se conglomeraron En 18 variables Que nos permiten Generar Un análisis Evaluación Y modificación A nivel Cafetero En cualquier parte De Latinoamérica Entre estas 18 variables Se encuentran ahora Los precios internacionales Del café La exportación De café El relevo Generacional El pago Por el trabajo Del café La educación Social Sobre la cultura Cafetera Y el ecoturismo Entre otros El análisis Y la matriz De impacto Cruzado Que es la influencia Y dependencia De cada uno De estos factores Nos arrojó resultados Que tienen la misma base A la de los años pasados Los procesos de paz Y la seguridad social Permiten a los trabajadores Seguir con su trabajo Basados en el desarrollo De tecnología Y conocimiento Para el procesamiento De café Esto a su vez Se debe sustentar En los factores Climáticos Los precios Internacionales El pago A los trabajadores Y que todo esto Se realice En el patrimonio De la humanidad Paisaje cultural Cafetero colombiano Ahora sabemos También Que el cuidado De varietales Específicos De calidad Los cafés Especiales Las prácticas Oligopólicas El cuidado De la ecología Y el turismo rural Y la disminución Del reemplazo De cafetales Por cultivos No endémicos Nos podrían llevar Hacia la sostenibilidad Y posteriormente A la sustentabilidad La protección La protección más completa Y segura Contra parásitos Enequinos Ecualand Gold De Behringer Ingelheim Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola E industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Los residuos forestales De jardín Y agropecuarios Son una gran alternativa No los queme No los bote No contamine con ellos Con la chipeadora Hecho Birkat Convierta estos residuos En una fuente Importante de biomasa Chipeadora Hecho Birkat Para pequeñas Medianas Y grandes necesidades Distribuye para Colombia Viver S.A. Cuando usted habla Con un productor De vinos Él está en condiciones De decirle Este es un vino Tinto Rosé Blanco Seco Semiseco No sé qué No sé qué Producido Con las uvas De no sé dónde Y hay enólogos Tan supremamente Capacitados Que nos pueden decir Cosecha Región Variedad Tipo de fermentación Y resulta que a nosotros Nos preguntan Y su café Como que Como que Para qué sirve Y escasamente Le decimos Para producir café con leche Entonces Tenemos nosotros Que aprender A conocer Nuestro producto Llegar a diferenciarlo De tal forma Que ese diferencial Se convierta en plata Y para poder convertir Ese diferencial en plata Pues tenemos que Convertirnos en Caficultores profesionales Muchas regiones del país Van trabajando muy duro En este proceso Se están certificando Con todo lo que El mundo entero exige ¿Para qué? Para poder llegar Con su producto Que ha sido producido Con sus propias manos Con su amor propio Y con su familia En sus pequeñas fincas Pues hacerlo llegar A ese consumidor Que está en capacidad De pagarnos Esa calidad Pero si nosotros mismos No la entendemos No la diferenciamos No somos capaces De repetirla Entonces simplemente Estamos prácticamente Produciendo El mejor café Del mundo En un sistema Aventurero Que no nos garantiza La permanencia En el mercado En la cordillera Colombiana Paisaje cultural Cafetero Específicamente En el Quindío Se encuentran Tres problemáticas Fundamentales La primera Es la arroya Que por la desnutrición De los suelos Su mal tratamiento Y su falta de Cuidado Ha debilitado Genéticamente Las plantas de café Que antes Se comercializaban Y se distribuían Como resistentes A la arroya Un caso específico Es la variedad Colombia Que en la actualidad Está sufriendo Un ataque de arroya Debido a La falta de nutrientes Y a que el hongo De la arroya Ha evolucionado Más rápido Que los sistemas De defensa De la planta También tenemos Como problemática Fuerte La sustitución De los cultivos De café Un problema Muy importante Es la entrada Del aguacate haz Que no es endémico De Colombia En México En el estado De Michoacán Tenemos un grave Problema con el aguacate Siendo los principales Productores y comercializadores De aguacate haz En el mundo Con el mercado De Estados Unidos Tenemos la problemática Social Y ambiental Que genera Que los suelos fértiles Se degraden Y se compacten Al nivel De que no hay Fauna Ni flora silvestre Entre los aguacates La contaminación La contaminación De mantos Freáticos Y ríos Se ha dado De manera intensiva La deforestación De bosques Nativos Ha impactado De manera importante En la calidad De vida De los productores Y comunidades Originarias De la región Esto es muy Preocupante En la región Del paisaje Cultural cafetero Porque la región De la Sierra De Michoacán En donde se cultiva Aguacate en México Tenía un microclima Muy similar A la de la cordillera Del Quindío Y de Colombia A nivel social Ha segmentado Y propiciado Problemáticas De carácter De seguridad Y de salud pública Los niveles De cáncer En las personas De Michoacán Ha aumentado Hasta en un 200% Y las malformaciones Genéticas En los nuevos Nacimientos Se han elevado Hasta en 1500% Por el uso Tan agresivo De agroquímicos Pesticidas Y fungicidas Una alternativa De solución Es la que se dio En dos zonas Que son patrimonio De la humanidad En México Como el paisaje Cultural agavero Que tiene una denominación De origen Para el tequila Se abordaron Alternativas De solución Y cuidado Al entorno Con políticas Públicas Hacia el turismo Y hacia la conservación De las plantas Y cultivos Endémicos De la región También en Xochimilco Los canales De cultivo En la Ciudad De México Han generado Una mayor Afluencia De turismo Y el cultivo De hortalizas Cuestión que ha subsanado La degradación Y contaminación Del entorno Estos modelos Deberían ser replicados En el paisaje Cultural cafetero Colombiano Para lograr La persistencia Y existencia De el cafetal Su microclima Y el entorno Sociocultural Que les da El carácter Especial A nivel mundial Otra de las problemáticas En el eje Cafetero Colombiano Es El desconocimiento Y mal uso De los varietales De café Tenemos varietales De alta productividad Y de mucha resistencia Como son Castillo Y Ceni Café F1 Los cuales Podrían usarse Para lotes Específicos Que produzcan Lo suficiente Para lograr Rentabilidad En la Producción Cafetera A su vez Esto Debería mezclarse Con lotes Específicos De varietales De alta calidad Estos Podrían ser Típica Arábica Borbón Gesha Java Y Tabi Estos Varietales Son Especiales En taza Y nos permiten Tener mayor valor Y generar Utilidad neta Para la producción Del café No olvidemos También Los productos Complementarios Como el banano Cítricos Endémicos Bayas Y Tubérculos Que ayudan A renutrir El suelo Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción Bioinductora De defensas Internas Con dos Microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos Su cultivo Contáctenos www.tropicalsees.com Su aliado En el campo Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Los expertos En producción Usamos Belami A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Existe una gran Desinformación Sobre los cafés Especiales Un cafés especial Cuando tiene Un porcentaje Menor al 4% De defectos Y no tiene Defectos graves Como granos Totalmente negros Granos agrios O granos Severamente brocados Esto con un perfil Que en evaluación Internacional De arriba De 82 puntos Será por lo tanto Un café especial Puede ser De proceso lavado Puede ser Proceso semi lavado O honey O puede ser Un proceso natural Este 3 tipos De procesos Se pueden preparar De la misma forma Lo más recomendable Es tener Grano entero Que se va a moler Justo antes De la preparación Nunca hervir agua Con el café Y entonces Generar una extracción Muy limpia Para tener Una taza De excelente calidad A nivel internacional El café suave Colombiano Es de proceso lavado Es muy apetecido Por sus notas cítricas Que normalmente llevan Hacia el jugo De limón o mandarina Su nota a flor de café Y su perfil A nueces Y cacao La preparación Del café especial Lavado Nos da una taza De excelente balance Y dulzor Que va a generar Un excelente expreso O extracción En métodos de filtrado Como el que ustedes Tienen en casa De tela Que la única Recomendación Y práctica Que deben hacer Cada que preparen café Es lavar el filtro Con agua caliente Después de ahí El colado normal Que se hace Tradicionalmente Nos puede dar Una excelente taza De café colombiano El procesamiento De un café lavado No debería llevar Más de 22 horas En tanque Para no generar Una sobre fermentación Y un sabor A vinagrado O fermentoso En taza El secado De estos cafés No debería irse A más de 18 días Y se recomienda No hacerlo En silos mecánicos O de flama Porque la fibra vegetal Del grano Se rompe Y provoca Sabores maderosos La preparación De café lavado No debe llevar Más de 6 minutos Sea cual sea El método De extracción Y esto significa Que vamos a tener Una taza dulce Y muy jugosa En boca Uno de los factores Más importantes Para la preparación De café Es la temperatura Del agua Cuando la presión Atmosférica Baja por la lluvia El agua Está hirviendo Más alto Mientras que Cuando el día Es seco El agua Llega a hervir Hasta en 84 grados Celsius Esto no es suficiente Para generar Una buena extracción Siempre es importante Monitorear Con un termómetro O con la ebullición Del agua Que la temperatura Esté cercana A 90 grados El filtrado De café Se hace utilizando La gravedad Y el propio flujo Del café Diluido en el agua Para que la taza No sea muy Intensa Ni muy líquida Muy diluida Sería la palabra La preparación Tradicional De un café De extraordinaria calidad Se puede mezclar Con panela Si les gusta más dulce Se puede mezclar Con jugo de limón Si les gusta más cítrico Y preparar bebidas Tradicionales Que son Muy arraigadas En toda Latinoamérica Esto va a dar perfiles Que resaltan Las nueces Y el chocolate En la taza Y que nos dan Ese gusto Rico y dulce Que nos hace salivar Todos nosotros Deberíamos procurar Consumir café De extraordinaria calidad Café es reconocimiento Conocido a nivel mundial Como el mejor café Suave del mundo Y con los fondos Nacionales Cafeteros Que son recolectados Por la exportación De café Se compra café De Ecuador Y de Perú Eso es lo que se consume A nivel nacional En Colombia Sean más exigentes Con la calidad De su café Y ustedes van a poder Obtener los beneficios De una buena taza De café Sea cual sea La calidad del café El tostado Es lo más importante Procuren que sean Tostados medios Que el grano No brille En la superficie Porque eso denota Que las grasas interiores Salieron Porque ya se carbonizó La fibra vegetal Busquen cafés De color opaco Y que en taza Les gusten El mejor café Es el que a cada uno Le guste Bueno amigos Televiente Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter Instagram Y por favor Se suscriben En nuestro canal De Youtube Si nos quieren ver En canales internacionales Pues ubíquenos En RCN Nuestra Tele Internacional Y RCN HD Y en cualquier parte Del planeta Vía internet Ingresen a www.canalrcn.com Señale en vivo Y ahí nos pueden ver En nuestra emisión En hora colombiana Y si ya lo quieren ver Archivado Entonces en nuestro canal De Youtube O en nuestra página web www.elmundodelcampo.tv 150 días de control De parásitos internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación La demanda internacional De café Basada en el comercio Justo Y el buen pago Al productor Se basa ahora En los procesos Diferenciados Que también Son café especial Porque tienen Menos del 4% De defectos Sin defectos graves Estos son Granos negros Granos vinagres Severamente brocados O daño por hongos Pero Con un proceso Distinto Al lavado tradicional Colombiano A nivel internacional Se busca un perfil Más dulce Y más frutal Que se puede generar A través de procesamiento De café Semilavado O honey Esto es un proceso Que surge en Centroamérica Con la idea Y el objetivo De minimizar El consumo De agua Recordemos Que la producción De 100 kilos De café lavado Tradicional Representan Hasta 2000 litros De agua Contaminados Con las mieles Fermentadas Del café Con un proceso Semilavado Se puede llegar A usar Hasta 200 litros Como máximo O se puede hacer Totalmente Sin el uso De agua Despulpando Solo la cereza Madura De café Y generando Un secado Uniforme A través De 15 18 días Sin exponer Directamente La semilla A la luz solar Se habla De entre 65 Y 80% De impacto De la radiación Solar Para el secado De este café Un café Honey Colombiano Normalmente Normalmente Está dando Notas En taza A panela A miel De abeja A caramelo A manzana amarilla Jugo de naranja Y flores Como De mandarina Y de naranja También Podemos hacer Procesos Naturales Estos Consisten En retomar La tradición Desde el origen Del café En África Donde Se secaba El café Sobre el suelo Con la radiación Directa Del sol Cubierto De toda La pulpa De la fruta Para poder Hacer un secado De café Natural Necesitamos Recolectar Solo cereza Madura Y Generar Un secado De entre 45 Y 50 Días Lo ideal Sería hacerlo En túneles Solares Marquesinas O camas Africanas Bajo sombra Este café A nivel internacional Es apetecido Por el gran Cuerpo Que tiene En taza Su sabor A cacao Chocolate Frutas De hueso Como mango Durazno Y El dulzor Alto Como a miel De maple Y caramelo La producción De cafés Especiales Y diferenciados Permitirán Generar Una mayor Rentabilidad Sobre La venta De su producto Va a generar Alternativas De mercado Y van a poder Buscar compradores De manera directa En el exterior Aprovechando Políticas Públicas Como la exportación De micro lotes De estos cafés Especiales Y diferenciados A su vez La buena Administración Del procesamiento De estos cafés Por el periodo Más largo Que llevan En el secado Y la estabilización De sabores Permiten Durante todo el año Tener ingresos Estables Esto genera Entonces Un equilibrio De ingresos Que Es mejor Que los flujos Económicos De la producción De cualquier otro Cultivo Como aguacate O naranjas Cítricos Que son estacionales Usted puede producir En la época De cosecha fuerte A principios de año Todos sus cafés Lavados Para la venta De café Sostenible Después Los diferenciados En el transcurso Del año Pueden seguir Vendiéndose Generando ingresos Durante todo el año Aunque no tenga Producción Y cosecho Esta producción De cafés Especiales Con una plusvalía Pueden ayudar A mitigar El impacto De los malos Ingresos Generados En el departamento Del Quindío Que se reflejan En que Del paisaje Cultural cafetero Este es el departamento De menor producción Cafetera De los últimos 50 años Nuevas regiones Que no son Propias Del paisaje Cultural cafetero Como el Huila El Tolima O cercanas A Popayán Como resultado Del cambio Climático Han sido Favorecidas Para la mejor Producción Y cosecha De café En el Quindío Se encontró Como resultado De la investigación Que se ha realizado Por 5 años Que la inestabilidad De los precios Ha afectado Ha tenido Un impacto Profundo Sobre la calidad De vida De los productores Del campo La única forma Para llegar De nuevo A ser Un sector Sostenible Es la diversificación De los productos Y por ello Los cafés especiales Se vuelven Tan importantes Hay una nueva Tendencia A nivel mundial Y a nivel Colombia En donde se exigen Perfiles de tasa Cada vez más Exóticos Y exclusivos Que se puede lograr Con cafés de calidad Lavados Honnies O naturales Y esto a su vez Para el productor Significa un mercado Seguro Con mejores ingresos Y con una calidad De vida Estable Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim En Paisagro Queremos que se sienta Como en casa Acompáñenos A celebrar Nuestro aniversario Número 16 Tenemos excelentes Ofertas Los esperamos El impacto Más importante Que podemos generar Para los productores Con la realización De esta investigación De 5 años Es Darles a conocer Los factores Que ustedes deben evaluar Para lograr Progresar Hacia la sostenibilidad La rentabilidad Y la sustentabilidad Esto se va a basar En la regeneración Y cuidado De los ecosistemas Nativos El cuidado De varietales Naturalmente adaptados Al microclima De la región Al buen procesamiento Del café A la complementación De la producción De café Especial Y de calidad Con el ecoturismo Conociendo siempre La carga Ambiental Que puede tener Y que soporta Su entorno Su naturaleza Su microclima De ahí Consideren siempre El mercado internacional Como el más importante Ustedes pueden doblar Sus ingresos Al buscar Un comprador Internacional Tengan al día Sus documentos Como cafeteros Registrados Ante la Federación Nacional Su venta Adminístrenla Durante todo el año Y cuiden Sus cafetales En el sentido Integral Una de las mejores Formas De conservar Y de cuidar Monitoreando La naturaleza Es registrar Inventarios De aves El aviturismo Está tomando Un auge Impresionante En Colombia Y les puede ayudar Como un indicador De vida silvestre En su cafetal Ustedes pueden encontrar Especies de tucanes De gavilanes De halcones De colibrís Que les van a ayudar A seguir conservando La naturaleza intrínseca De su espacio A generar valor En su finca Y a que el café Siga viviendo De manera sana Conserven Los bosques nativos Cuiden El agua Y no permitan La extracción Y la sobreexplotación De minerales De monocultivos Y de maderas Y de maderas Que son Importantes Para la conservación Del ecosistema El paisaje cultural Cafetero Tiene la declaratoria Como patrimonio De la humanidad Porque hay riesgo De que se pierda Esta cultura viva Este ecosistema Y el café especial Colombiano Que es el mejor Del mundo Es muy importante Generar vocación Agrícola Con la falta De relevo generacional Se ha generado Una brecha De conocimiento En Colombia Van más de 200 años De un cultivo tradicional De café Excelente calidad El que no haya Jóvenes interesados En aprender esta calidad Genera Un desconocimiento Sobre la producción Regresemos entonces A las prácticas Antiguas De nuestros abuelos En sembrar Café bajo sombra En tener Árboles complementarios Raíces Y tubérculos Y tubérculos Que complementan A la raíz Del cafetal Limpiar La zona baja Del cafetal Para disminuir La humedad De la raíz Y con ello Disminuir El riesgo De roya Y broca Siempre generar Y limpiar El cafetal De granos caídos Siempre propiciar La recolección Oportuna Del grano maduro Cosechen solo Cereza roja Y amarilla Cuando es De maduración Amarilla Propicien Que los jóvenes Aprendan En la región Central Del Quindío Córdoba Génova Buenavista Pijao Tenemos excelentes Maestros De la cafeticultura Su clave Ha sido Regresar A las prácticas Antiguas Hay cafetales Limpios Con Capas De Ojarasca Que cubren Las raíces Del cafetal Y generan Una biodigestión A este término Le llamamos Simbiosis La convivencia De las plantas Los árboles Las frutas Los insectos Las aves Y los felinos De cada microclima Generan Un equilibrio Natural Que propician La mejor calidad De la producción El futuro De la cafeticultura Colombiana Está en Las pequeñas Producciones Pequeñas fincas Cafeteras Que producen Solo café Especial Solo café De calidad Y con ello Van a generar Mayor rentabilidad Y esos perfiles Únicos Van a ser Muy apreciados Y valorados En el mercado Internacional Les comparto Mi experiencia Y todo mi viaje A través de esta Investigación Con la idea De que ustedes Se apasionen Por el café Tomen y aprecien Una buena taza De café De ahí El mundo Se va a abrir En posibilidades Para mejorar La calidad Para buscar Soluciones Y alternativas En donde Con poca Producción Pueden generar Algo muy especial Generando perfiles Únicos A nivel mundial Como mexicano Valoro Y agradezco A todas las personas Colombianas Que me han recibido Y me han permitido Realizar toda esta investigación De misma forma He traído conocimiento Desde México Y propongo Un intercambio De conocimientos Que fortalezca El sector Cafetero En toda Latinoamérica Que signifique El 58% De la producción Mundial De café Y que su importancia Se revalorice En ingresos Y calidad de vida Para cada uno De los productores Recordemos Que el paisaje Cultural Cafetero Colombiano Es patrimonio De la humanidad Hagamos un esfuerzo Por conservarlo Y preservarlo Mejoremos La calidad Del café Colombiano Recordemos Que Estudios recientes Del Banco Mundial Y periódicos Importantes A nivel internacional Y asociaciones Internacionales Sobre atmósfera Y ecosistemas Declaran al café Al cacao Y al banano En riesgo crítico De extinción Para el año 2040 Hagamos esfuerzos Por conservar Los bosques nativos La fauna Y la flora silvestre Esto nos ayudará A seguir preservando La calidad Del mejor café Suave del mundo El colombiano Tengamos muy presente De que la producción De un café de calidad Como ustedes Lo saben hacer Cumpliendo estándares De factor de rendimiento De 92.8 O menor Es muy rentable La producción cafetera Sigue siendo sostenible Rentable Y la meta Para todos nosotros Con todo el cuidado De los ecosistemas Y la calidad De los procesos Es que sea sustentable Generen ustedes Ganancia A través de la calidad Un poco de esfuerzo Les va a permitir Mejorar su calidad De vida En función De los ingresos Generados Por la producción De cafés especiales Colombianos Los mejores precios Por kilo de carne En pie Los tiene la raza Guayú Ingrese al gran negocio Del Guayú Semen Embriones Y reproductores En Guayú Beef Company Arietes de Practiagro Cero costo No más gasolina Diesel o energía Arietes de Practiagro Agua gratis 24 horas al día Llega a Colombia Rocosan Y su producto Rocoumin Líder europeo En nutrición vegetal Giz La evolución De las gramíneas Alto contenido De fibra Carbohidratos Y proteínas Distribuido Por Aprisco La Peñita Bueno amigos Televidente No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y a nivel internacional En el canal RCN Nuestra tele Y RCN HD Y por internet www.canalrcn.com El señal en vivo O si no A través De nuestras redes sociales Nuestro canal de Youtube O nuestra página web www.elmundodelcampo.tv No olvidemos El lunes bien tempranito Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país No olvidemos De nuestro país No olvidemos No olvidemos No olvidemos De nuestra